Las palabras de nuestro señor alcalde municipal, muy acertadas sus palabras y como él decía, pues gracias al apoyo de la municipalidad y también al apoyo de la comunidad. Sabemos de que si de parte de la municipalidad hay buena voluntad de ayudar, pero la comunidad no apoya, no se pueden dar los proyectos. De igual manera la comunidad necesita, pero de parte de la municipalidad no hay apoyo, de igual manera no se pueden realizar las cosas. Gracias. Agradecemos por su buena voluntad, señor alcalde, de querer trabajar y esa mentalidad que usted tuvo, por ver el desarrollo de nuestro municipio y ver el desarrollo de las comunidades. Ojalá, ¿verdad?, que el próximo que vaya a llegar a ese puesto vaya con la misma mentalidad de buscar primeramente el desarrollo de nuestro municipio y no solo ir con la mentalidad de desarrollo personal, ¿verdad? Entonces le pedimos a Dios eso y le pedimos a Dios que bendiga al señor alcalde, a don Reyes Patal, que los siga bendiciendo, ¿verdad?, en su vida personal, en su vida laboral, a donde quiera que vaya. Así también, pues hay un tiempo para la licenciada Silvia, si ella quiere expresar algunas palabras, el tiempo es para ella. Gracias. 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 Buenos días a cada uno de ustedes, las autoridades, el señor alcalde y su consejo, las autoridades de acá y la comunidad, el consejo comunitario de desarrollo, el alcalde auxiliar y me imagino que también algunos otros grupos organizados que nos acompañan, a los vecinos, niños y niñas, que Dios los bendiga esta mañana. La verdad es que es de admirar cuando las comunidades se proponen a trabajar, logran hacer mucho. Esta es una de las mejores experiencias que yo he visto, ¿verdad? A los señores del COCOE, felicitarlas por la coordinación que tuvieron en este proyecto, que la municipalidad les entregó los materiales y ustedes se encargaron de hacer la colocación del adoquín, un trabajo muy importante, desgastante. Ustedes me imagino que estuvieron al frente, tuvieron algunos problemas. Cuando se hace un proyecto, pues no todo es alegría, ¿verdad? Durante la ejecución se dan algunas complicaciones y ya a veces uno dice, mejor no hubiéramos hecho, pero ya cuando se ve el trabajo ya terminado, ya es diferente, ¿verdad? Ya todos contentos, se les olvida si en algún momento hubieron algunos disgustos. Pues felicitarlos, sigan adelante, para el próximo año ya tienen un fondo asignado también, ¿verdad? Para la escuela, es un medio mes de quetzales que les queda, para que ustedes puedan hacer un proyecto ahí bonito, ¿verdad? Sigan adelante, que la comunidad siga desarrollándose. Muchas bendiciones para el próximo año que viene, ¿verdad? Y en lo que podamos seguir colaborando, pues también ahí estamos a la orden y muchas gracias por todo el apoyo. Bien, pues ha llegado el momento que todos estamos esperando, ¿verdad? Y cuál es el acto especial de inauguración del proyecto terminado, ¿verdad? Que es el adoquinamiento en los sectores 4 y 5. Y esto está a cargo también del alcalde municipal, el licenciado Reyes Batallos. Así que, vamos a pasar a este punto especial.